Hola mis amigos, bienvenidos a esta nueva clase de inglés. ¿Qué tal? Yo soy Kike Rodríguez. En esta ocasión les voy a presentar un video a petición de nuestro amigo Juan Cortés de Barcelona, Cataluña, a quien enviamos un caluroso saludo. Juan, aquí está tu video sobre cómo entender el inglés hablado. Él nos dice que uno de los principales problemas que él ha detectado en su caso muy particular es de que no entiende cuando le hablan inglés. Entonces, esto es la pregunta del millón. ¿Por qué no entendemos cuando nos hablan el inglés o cuando escuchamos un inglés natural en las películas, en el radio, en el cine? Esto es lo más natural. Entonces, yo les digo, lo primero que deben de hacer es no desesperarse, no frustrarse. Cuando yo empecé a estudiar inglés, esto hace aproximadamente como 20 años, más de 20 años, yo tenía una maestra que me decía, si ustedes escuchan una canción en inglés, por favor, no se desesperen si no entienden nada. Si entienden solamente una palabra o dos, ya es muchísima ganancia, es mucha ventaja con una o dos palabras que comprendan. Entonces, yo decía, bueno, tal vez tengo que entender cinco palabras, diez palabras, la mitad de la letra de la canción, pero me decía, con dos palabras que comprendas, es ventaja. Date un aplauso, échate una porra y vamos adelante. Entonces, como que se me quedó grabado y dije, pues, una o dos palabras. Entonces, yo después deduje. Dije, imaginémonos que de 100 palabras que contiene la canción solamente escucho dos, entonces es el 2% lo que estoy aprendiendo o mi nivel de inglés es el 2%. La respuesta es sí y no. Sí, porque literalmente vendría siendo el 2%, ¿no? O sea, si escuchas 100 palabras y de esas solamente entiendes dos, entonces estás comprendiendo el 2%, pero hacemos un filtro. Entonces, de todo el vasto número de palabras en inglés, de todos los contextos, de todo lo que existe, vocabulario, infinidad, si escuchas dos palabras, ya es mucha ventaja. ¿Por qué no entender el inglés hablado? Es muy normal cuando te hablan el inglés y no lo entiendes. De hecho, entender cuando nos hablan corresponde a una habilidad, corresponde a desarrollar lo que es la habilidad del listening. El listening es la última de las habilidades que se desarrolla o que los hablantes no nativos de inglés que vivimos en un país no hablante de inglés desarrollamos. ¿Por qué? Por lo siguiente. Cuando tú estudias inglés en un país como México, como España, como cualquier país de Latinoamérica y no vives en un lugar donde se habla inglés, tú siempre desarrollarás el listening hasta el final. Por lo siguiente. Primero, cuando nosotros aprendemos el idioma inglés, cuando empezamos desde ceros, debemos comenzar con el writing. Es lo primero que desarrollamos a formar oraciones. Primero, palabras, vocabulario, pequeños bosquejos de oraciones, sujeto, verbo, complemento. Después, aprendemos a leer. Cuando empezamos a leer, empezamos a conectar esas pequeñas oraciones y a conectar textos, a conectar ideas. Después pasamos al tercer nivel, que es el speaking. En el nivel 3, que es speaking, comenzamos a hablar. Cuando tenemos los pequeños exámenes orales y tenemos que expresarnos, expresarnos. Pero aquí viene un inconveniente. A menor vocabulario es menor la expresión. Es menor lo que vayamos a hablar. Y ya por último viene lo que es el listening. Imagínate, el listening lo vamos a desarrollar hasta el final. ¿Por qué? No puedes entender lo que no conoces. Entonces, si yo quiero entender un texto completo y no conozco el 70% de las palabras, ¿cómo es posible que yo lo vaya a comprender? Esto es prácticamente imposible. Es una cuestión bastante real. A continuación te voy a leer algunas oraciones y vamos a ver cuántas de estas conoces. Tenemos number one, my sister wants to watch a comedy movie. Number two, my brother plays soccer. Number three, I can't sleep. Number four, she went to the disco. Number five, I'm studying English. Ahora te voy a decir las cinco complementarias. Number one, I want to get a better job. Number two, she doesn't like dancing. Number three, he plays for three different teams. Number four, I don't like comedy movies. And number five, I'm going to drink a glass of hot milk. Te voy a proporcionar tres tips para decirte por qué no entiendes lo que escuchas. Tenemos número uno, number one, no puedes entender lo que no conoces. Por eso es imprescindible vocabulario. Debes conocer el vocabulario. ¿Y por qué no aprendes el vocabulario? ¿Cómo vamos a aprender vocabulario? O sea, haciendo listas de vocabulario que no. Yo pienso que la mejor manera para entender vocabulario o para enriquecer nuestro vocabulario es leyendo, pero leyendo lo que nos gusta. Así de fácil. Hay que leer lo que nos gusta porque de esa manera estamos automotivados. Estamos con ese deseo de conocer cada vez más y vamos aprendiendo más. Y esto no se nos hace pesado. Tenemos number two, no puedes traducir palabra por palabra. Imagínate que estás escuchando una conversación cuando te hablan inglés. No puedes traducir palabra por palabra. Más bien debes de entender el contexto. Debes de entender de qué se habla. Si es un texto a favor de alguien, en contra de alguien, si se está acusando. Debes de entender el contexto, la idea principal, no palabra por palabra. Número tres, debes de estudiar estructuras diferentes al español. El inglés a veces tiene pequeñas estructuras que no son tal como funcionan en español. Entonces tenemos que atacar ahí porque cuando las escuchamos en inglés es algo bien difícil para nosotros. Entonces yo les recomiendo no se desmotiven, échale ganas y hay que practicar, practicar mucho y practicar mucho. Entonces si tú quieres entender el 100% de una conversación, pásala a texto. Ahora que ya la tienes en un texto, debes de comprender todo ese texto porque si no comprendes todo ese texto, como esperas comprenderlo de manera hablada. Es así de fácil. Tú podrás evaluar qué tanto porcentaje comprendes de ese texto y ese es tu nivel de inglés en cuanto al listening. Bueno mis amigos, esto ha sido todo por ahora. Espero que se haya comprendido el tema. Estoy bastante contento con su apoyo. No me resta más que decirles que si les gustó el vídeo, por favor le den un like, lo compartan. Ya somos 45 mil y digo somos porque entre todos estamos construyendo este canal. No es algo que yo lo haga, yo les digo aquí es el contenido, ahí está. No, es algo que ustedes sugieren, es algo que ustedes proponen. Entonces ustedes son parte del canal también. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.